El IBEX ha cerrado con una caída cercana al 2% y en los mínimos del día. Los números rojos han sido por el castigo que han sufrido tanto las entidades financieras como aquellas más relacionadas con el turismo. Sabadell, por ejemplo, se ha dejado cerca de un 8%, una caída muy similar a la de Emilia Hoteles. Esta situación se está produciendo también al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, Wall Street está en negativo. Las caídas en las bolsas mundiales se han producido después de que Jerome Powell, presidente de la FED, haya asegurado que estamos viviendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Los inversores también han estado muy atentos a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El propio Donald Trump ha caldeado la situación asegurando que inicien acuerdos firmados con el país asiático compensan las miles de vidas perdidas por, y abro comillas, la peste china.